¿Qué representa para Estados Unidos una esperanza de cambio histórico que él intentó hacerlo en la primera presidencia? Me imagino que pensaba seguir en la segunda, solo que ahora si volviera al poder va a tener las cosas mucho más claras porque fue desalojado del poder por las fuerzas que son las representantes de toda esta gangrena de la democracia americana. De forma tal que, por supuesto, tenemos que auspiciar que Trump no solo gane, sino que pueda realizar este programa. A mí realmente me llegó a preocupar la salud del amigo Trump y sobre todo su integridad física. Porque en Estados Unidos tienen una costumbre un poco curiosa de que si no les conviene a alguien, pues lo apartan. No me voy a explicar sobre eso que se entiende por sí solo. Entonces, es un tipo de dirigente que puede cortar la historia americana en dos. Y si se lo propone, y no solo si lo propone, si lo dejan hacer, la va a lograr. Ahora, lo que está en juego con Trump no es solamente Estados Unidos. Hasta la saciedad hemos explicado siempre que Venezuela está, ponganle siquiera a la cola, pero somos parte del espacio geográfico en el que se mueve los intereses del imperio americano que está siendo reducido drásticamente por disparate de su propia clase dirigente. ¿Qué necesidad tenía la administración Biden de fabricar esa guerra de Ucrania o no oficiar una rápida solución diplomática que hubiese permitido? Pero hay cosas que se van encadenando a estas explicaciones y que son precisamente las que están en el centro de todo esto. A ver, ¿qué prefería Estados Unidos? ¿Una Alemania fuerte y una Europa con un gran crecimiento económico que le disputara en su propio terreno de liderazgo mundial, aunque fuese entre muchos países, 20 y pico que son la Comunidad Europea, le disputara su lugar en la economía mundial? ¿O jugar la carta macabra de la liquidación, el empobrecimiento y el retroceso de Europa con tal de conservar esa hegemonía? Porque lo que está detrás del ataque a Rusia, mis amigos, el arrinconamiento de Rusia en el mercado mundial, el arrinconamiento sobre todo en la cuestión europea, es buscando a Estados Unidos no eliminarse un competidor. Rusia no es competidor para Estados Unidos. La gente le podrá asombrar que uno diga esto. Rusia tiene la décima parte de la economía o menos de Estados Unidos. La décima o menos. No es verdad que sea una amenaza económica para nadie Rusia. China sí es un competidor que puede, digamos, incluso hasta ser hegemónico en el futuro, en 20, 10 o 15 o 20 años más. Pero militarmente tampoco es verdad que Rusia estuviese dispuesta a ir a una guerra nuclear, que significa su propia liquidación. ¿De dónde sacó la administración de Biden que necesitaba arrinconar a Rusia, arrinconando a Europa, desangrando la economía rusa a través del corte de gas de Europa, etcétera? Y más pendejos los europeos que aceptaron ese plan. Y vemos entonces que efectivamente lo que ha ocurrido es una polarización aún mayor de Estados Unidos contra no solo Rusia, sino contra dos tercios de la humanidad. Acaban de perder los países árabes. El chino estaba reunido con cinco o seis países del Golfo Pérsico. Todas las economías petroleras del mundo dependían o dependían grandemente del Golfo Pérsico. Y ahí va Chichipín a, digamos, armar la economía de los países del Golfo Pérsico. Ya penetraron África completamente, Rusia y China sobre todo. Cuando digo Rusia y China es que Rusia pone armas y los chinos ponen la plata, la competitividad y el comercio. Y tienes todo, Pakistán, la India, todo eso, lo que era el sur soviético, todo eso está controlado por Estados Unidos, perdón, por China y por Rusia. Entonces, ¿qué es lo que ganó Estados Unidos, Dios mío, con esa guerra de Ucrania? Porque, como siempre hemos dicho, lo último explica lo anterior. ¿Cuál es el resultado de esa guerra de Ucrania? Ahí están ahora que no hay a qué hacer. Con Europa se puede quedar a oscura cualquier día de esto. Una inflación galopante, una recesión, digamos, cada vez más importante, una parálisis, pues, de su economía. ¿Y qué es lo que ganó Estados Unidos con eso? Bueno, contra eso es que ahí surgió Trump, contra ese tipo de políticas de las que representaba él, de todas las políticas que representaba él. Y, ¿cómo se llama? Estados Unidos, una cosa muy innovadora. No somos policía del mundo. Vamos a competir en economía, rearmar la economía nuestra frente a la China. Y logró, digamos, muchas ventajas que iba teniendo China. Se las arrinconó y las puso en su sitio. Porque era un liderazgo muy inteligente del nuevo imperio americano. El que se conforma con quizás menos cuotas de exhibición de poder hegemónico, pero que, digamos, sinceraba su economía y su poder militar, que es gigantesco todavía. La sola marina yanqui es más importante que todas las demás marinas del mundo juntas. El poder nuclear de Estados Unidos solo es respondido por la potencia rusa, lo que hace que no pueda usarse. Porque estaría imperando lo que se llama la mutua de destrucción asegurada. El que se le ocurra desatar una guerra nuclear, se desata su propia extinción. Entonces, el problema no es tener aún más ventaja de la que ya tenía Rusia o Estados Unidos, porque no les da una garantía mayor de sobrevivencia en una guerra nuclear a ninguno de las dos. Todo se juega en la economía, todo se juega en el comercio, en la capacidad industrial, en la innovación tecnológica. Y Estados Unidos estaba en capacidad todavía de competir a este estilo del señor Biden. Pues miren, yo creo que pierde la carrera tecnológica también con China. Felizmente, un par de años quizás sea posible enderezar estos entuertos y lograr para Estados Unidos una verdadera revolución política, que significaría no solo la vuelta de Trump, sino que empiece Estados Unidos a defender un espacio cualitativamente mayor en la economía mundial. y en la política mundial. Pero lo que ha pasado esta semana no son cosas de segundo orden. Arabia Saudita, amigos, la fundó Inglaterra y Estados Unidos. Arabia Saudita. Los Emiratos, Kuwait, toda esa vaina, chico, la perdió. Los Estados Unidos en los últimos seis meses, chico. Y los que no, Rusia y China, pues son aliados de China y de Rusia. Bueno, vean la política de Israel. Israel, el fiel aliado de Estados Unidos, empieza como a tomar distancia y a tratar de entenderse por su cuenta con algunas diferencias importantes respecto a la política exterior norteamericana. Es decir, no es verdad que Estados Unidos haya ganado con Biden nada. Ha perdido mucho. Y esa guerra bendita de Ucrania, o maldita mejor dicho, lo que hizo fue empeorar la situación de los Estados Unidos. Ahora vendrá Trump, ojalá. Y si no viene Trump, entonces es una cosa más complicada de discernir, porque estaríamos en presencia de una rápida decadencia norteamericana en el dominio de la economía mundial frente a China. Ahora, ¿a qué jugamos nosotros entonces? Nosotros somos unas pulgas, chico. Este insignificante y sin ningún peso específico. En absolutamente nada. Nos quedaba el chance de al lado de China hacer algo. Y los chavistas acabaron con esa vaina, que hicieron robarse todos los reales que llevaron los chinos para allá, para Venezuela. ¿Entiendes? Entonces no tenemos ni siquiera el chance de devolver una cuadrada. Por eso es que esa agónica intervención de Maduro, que está tratando de dejar la becate y de portarse bien con Estados Unidos, sí le dicen cositas por allí, pero lo que él más le entusiasma es esa recogida que le echa, esos cariñitos que le hace la diplomacia yanqui para ver si vuelve al redil y lo pueden ayudar en recuperar la industria petrolera, como está haciendo Exxon, perdón, la... ¿cómo se llama esta? Chevron. La Chevron, que, bueno, permite... Eso es medio millón de rabarrile. Ninguna economía, salvo la China, puede inducir a Venezuela a un crecimiento de 2, 3 millones de barriles. ¿Qué hubiéramos podido tenerlo? Con una asociación firme con China. Pues no, se prefirió fue la estupidez de la política exterior del chavismo y de Maduro, más aún más torpe y más, digamos, estúpida de lo que ya era, y entonces tenemos este cuadro de desolación absoluta respecto a nuestras perspectivas. La intervención de Trump en este tema de la libertad no es sólo con la libertad, es la esencia de la política y de la tradición del Estado americano. Trump está defendiendo las bases fundacionales del Estado norteamericano. Si Trump gana, se preserva esa fortaleza de Estados Unidos. Si no gana Trump, esto se pone color de hormiga, mis amigos, color de hormiga. Ahora ya veremos cómo viene la mano. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!